Sean todos bienvenidos a Joel Armory in Action En esta ocasión quiero anunciarles aquí una clase presencial que estaré impartiendo en Las Vegas, Nevada este sábado 26 de febrero The Fuel Teams Bueno, les dejaré aquí un ejemplo de la clase que dios recientemente que impartí en Houston, Texas relacionado a lo mismo Claro, esa clase fue como de 10 horas en total Pero bueno, aquí les haré un resumen de ciertas cosas Teoría y práctica, bien poco lo que dejaré aquí en el video Pero en las clases pasamos por teoría y por práctica En este caso yo renté un BMW para que pudiéramos hacer demostraciones en sistemas modernos de sensores AF, MAP, MAF Y las reacciones cuando creamos fallas Pero utilizamos un Jeep Patriot para poder hacer estos experimentos porque tiene sistema MAP y sensores convencionales Lo pagamos en Nissan también para hacer demostraciones del sistema MAF Los sensores de oxígeno y el BMW Bueno, esta clase que estaré impartiendo como mencioné es en Nevada, Las Vegas este sábado presencial Y para los que no estén en la zona, que estén fuera de Estados Unidos y de otras áreas Esta clase la tengo en línea también Aquí les dejaré una pequeña demostración como menciono de lo que fue esa clase en Houston Y bueno, gracias, pasemos al contenido ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Me llevo este? ¿O me llevo este? Bueno, este es el vehículo que andamos buscando para la renta Para hacer las clases, unas demostraciones en los europeos En la clase de Fuel Trims en Houston, Texas Bueno, vamos a llevar este Un poco más cómodo para trabajarle Y pues bueno Ah, no Bueno, tengan todos buenas tardes y bienvenidos Y gracias por el apoyo también aquí al proyecto de las clases Y pues, para nos ayude a todos porque yo aprendo también de ustedes Bueno, una cosa que vamos a hacer Va a ser que vamos a tratar de pasar por cierta teoría Del día de ahora para entender varias cosas Y también vamos a ver si ocupamos un vehículo para hacer las pruebas Uno ya sea de MAF o de MAP Porque tienen diferentes estrategias de control Pero primero vamos a pasar por la teoría general Que aplica en ambos O sea, de entender que son los Fuel Trims Hay un video que tengo ahí Pero es como de 12 minutos creo Pero es algo de lo que casi nunca se habla De la eficiencia balométrica Y es algo que normalmente es el inicio de este tipo de diagnóstico Pues yo creo que vamos a tocar esa parte Pues porque todo el mundo habla de los Fuel Trims Habla de los inyectores tapados y cosas así Pero muchas veces dicen Oh, que ya limpie todos los inyectores y sigue igual Y pues el inicio de un diagnóstico de esto siempre es con el aire Antes que con el combustible Bueno, ¿qué son los ajustes de control de combustible? Bueno, es una compensación de agregar o remover combustible Lo opuesto a la condición de mezcla que está corriendo el motor O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo los ajustes de combustible Vamos a decir un total de 25% positivo ¿Cómo está corriendo ese motor? ¿Pobre o rico? ¿Pobre o rico? ¿Pobre? Está pobre Porque la compensación está siendo lo opuesto a lo que está funcionando Por eso se llama compensación Está compensando por una mezcla pobre Entonces está agregando combustible Para hacerlo llegar a un nivel esteoteométrico Vamos a pasar ahorita a eso Entonces, si digamos Tengo un motor que tiene Está removiendo 20% de combustible Si los ajustes de control de combustible Dice que está removiendo 20% Entonces está corriendo pobre o rico el motor Está quitando Porque hay mucho combustible Entonces hay que quitar Hay poco combustible Hay que agregar Entonces La compensación es lo opuesto A la condición actual que está corriendo el motor Ahora bien En las condiciones de mezcla que está corriendo el motor O están reportando los sensores de oxígeno Esto es clave Por eso le puse O están reportando los sensores de oxígeno Porque Primero hay que determinar Si los sensores de oxígeno están funcionando correctamente Ya que ellos son los reporteros Y si tenemos un reportero que está chismeando Y no está diciendo la verdad La computadora le cree Entonces nosotros tenemos que también probar el sensor Ver si él en realidad Está reportando Lo que realmente está ocurriendo De mezcla Con los mismos datos en el scanner ¿Cómo podemos identificar Si los sensores de oxígeno Están reportando correcto o no? Comparamos Lo de enfrente contra lo de atrás Si creamos una mezcla pobre Ambos tienen que leer mezcla pobre Si uno mide rica Y uno mide pobre Hay un problema Ambos tienen que reportar lo mismo Entonces por eso se crea Lo mejor es crear una mezcla pobre primero De unos 15 a 20 segundos Por lo menos O sea el factor de tiempo es importante ¿Por qué? Si yo creo una mezcla pobre Voy a poner un ejemplo ahorita Cuando le digo a alguien Acelera el carro para ver cómo funciona Y viene ¡Bum! De ahí no podemos sacar ningún diagnóstico La computadora ni terminó de ajustarse Cuando volvió Entonces las pruebas se hacen De una forma lineal O sea que hay que irla haciendo Suave Así Para que la computadora Tenga tiempo Todo de irse ajustando Compensando Compensando Y ajustando Entonces Cuando yo digo hacer unos 20 segundos Por lo menos De mezcla pobre ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a remover Una fuga Voy a crear una fuga vacío Y entonces Crea la mezcla pobre Y entonces la computadora Empieza a tomar acción Y dice Voy a compensar por esto Y comienza la computadora Para 15, 20, 30, 50 Lo que alcance Porque no todos compensan igual O sea Hay unos que compensan Hasta el 50% Algunos Y otros que hasta el 30% Pero lo que nosotros queremos Es que la computadora Vaya compensando 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 Ok Cuando yo Sello esa fuga de vacío ¿Qué espero que pase? Se tiene que ir a mezcla rica A fuerza Por dos aspectos Uno Porque corregí el problema Y el segundo Porque la computadora Ya estaba agregando combustible Entonces yo sellé la fuga Y aparte la computadora Está agregando combustible Tengo doble combustible A fuerza me va a hacer Todos los sensores de oxígeno Que vayan a mezcla rica Entonces Y ahí todos tienen que pegar Si el carro tiene 4 4 Si tiene 2 2 Pero todos tienen que pegar En las mismas condiciones Hay rangos Como para todos Siempre hay rango Ok Los rangos Que tienen Los sensores de oxígeno Rango mínimo Y máximo Ok El máximo Tiene que subir De 800 milivoltios Y el mínimo Tiene que bajar De 200 Para que esté En buen estado O sea Ese es el rango Que tiene que pasar De mezcla rica Para arriba De mezcla pobre Para abajo A los sensores de oxígeno Le hacen esa prueba Y la otra prueba Que les hace Son las cantidades De transiciones Que hacen de esto Entre 5 a 7 transiciones De esta En los convencionales Perdón De 5 a 7 En 10 segundos Recuerden que todo va Siempre Cualquier cosa Que se va a probar Siempre tiene un factor Que se pruebe En tiempo Y en amplitud Para los dos Para arriba Y para acá Entonces Siempre hay como un timer En la computadora Siempre hay algo Que va a empezar a hacer A verificar algo Cuanto tiempo te llevaste Pero cuanto te llevaste Para acá Y cuanto te llevaste Para acá O sea No podemos solo decir Oh es que tiene que Tiene que pasar De 800 y 200 Pero ok Bueno La frecuencia La cantidad de veces Que se repite Y las precondiciones Cuando vamos a probar Un sensor de oxígeno Tiene que estar A temperatura normal De condiciones De 600 grados Para arriba Empiezan a trabajar ellos Por eso necesitan Un calefactor Porque el escape No estaría tan caliente Se necesita más caliente Que el escape Y los de AF Arriba de 1000 De 1000 grados Por eso que vemos Que se queman cada rato ¿Los de AF también Se puede ser de banda ancha? Son de banda ancha Entonces Vamos a hacer una cosa aquí Este es lo que le llame El ciclo cerrado O sea Cuando nosotros decimos La palabra ciclo Nos estamos refiriendo A algo que se va Se va a repetir Lunes a viernes Lunes a domingo Y vuelve a comenzar Lunes Llega la otra vez El domingo Y estamos dándole la vuelta Es un ciclo Ok La computadora Llega la otra vez Esa es la retroalimentación o feedback que le llaman. Que la computadora hace el cálculo, pero también hace la corrección. Bien, entonces, este directamente, este tendría que estar aquí, los inyectores tendrían que estar aquí, no porque este sale para el escape y este es el que viene para acá para controlarlo. Pero el ciclo comienza de esta manera, que, recuerde, todo el inicio, todo el inicio para empezar a calcular el tipo de combustible que, la cantidad que voy a inyectar comienza con este, MAP o MAF. El MAF está midiendo la cantidad, está pesando la cantidad de aire que está entrando. El MAF está viendo la presión que existe dentro del manifiesto de emisión. Por eso esto, una falla es totalmente diferente, totalmente diferente, por eso quiero poner dos carros. Pero todo el inicio, todo el ciclo va a comenzar allí. Mero inicio es, ok, déjame ver cuánto aire está entrando. Bueno, la computadora dice, ¿sabes qué? Tenemos 2.3 litros el carro, vamos a ponerle unos 2.2 gramos por segundo. Tiene que estar, este estamos hablando de un ralenti, de unos 6.50 RPM. Con temperatura normal, sin cargas eléctricas. O sea, que tiene que estar apagado el blower, tiene que estar apagado luces, nada encendido. Nada encendido. Nada encendido. Y bueno, aquí ya está en preprogramaciones, shorter fuel trims, ajuste de corto plazo. ¿Por qué le llaman corto plazo? Porque lo corrigen al momento. Este es el shorter fuel trim, ajuste de corto plazo, cuando apago el carro se va a cero. Esa no es memoria, él está nomás corrigiendo inmediatamente al sensor de oxígeno. Él responde inmediato a la condición del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno reporta pobre, el ajuste se va para arriba. Reporta rico, él se va para abajo. Él está compensando así, sin memoria, o sea, nomás está respondiendo al sensor de oxígeno. A las condiciones. A las condiciones de eso. Ahora bien, el objetivo de este es satisfacer el control de combustible, la mezcla ideal de lo que estábamos hablando. Y no se guarda, se pierde. Cuando entra en closed loop, inmediatamente él empieza a moverse. Entonces, vamos a ver que el problema está en cero. Y nomás entra en CL, y pum, él empieza ya a corregir. En esta temperatura. Long term fuel trim. Memoria. Ok, es la terminología que tiene este. Long term fuel trims. O sea, largo plazo de memoria de reconocimiento. Imagínate que yo le digo, estoy poniendo ahí algo, y vengo y me pego un martillazo. ¡Oh! Este corto plazo ya acaba de pasar. Pero ya en un año que vaya a pegar otro martillazo, ahí va el largo plazo. Hace un año que me pego un martillazo aquí. Eso ya está guardado. O sea, ya pasó y ya está guardado. Entonces, eso es lo que pasa con el long term. El long term no se borra. O sea, desde el momento que yo abro la llave y tiene un 15%, la computadora cuando la apague, ahí lo guardó. Ok. Ahora viene y yo lo voy a arrancar, y dice la computadora, ok, ¿dónde nos quedamos la última vez? O estábamos conversando 15%. Entonces, ese ya es un indicativo para mí que es un problema que ha estado ocurriendo por un periodo de tiempo ya reconocido por la computadora. Porque son memorias acumulativas. Las va guardando, guardando, guardando y guardando. Entonces, esa es la diferencia entre ellos dos. Uno está respondiendo a la condición inmediata y la otra está respondiendo a un periodo de tiempo que ha existido la falla. Ahora bien, long term, el trabajo de corto plazo es mantener satisfecho a que el sensor de oxígeno esté flutuando todo el tiempo. Pero no puede corto plazo, porque es mucho. Entonces, entra a largo plazo y él lo empieza a empujar más para ayudarle. Entonces, por eso nos damos cuenta que es una falla que ha estado ocurriendo por cierto tiempo ya, porque él ya tiene acumulado en memoria. Y esta es la parte importante que les voy a comentar aquí, de esta parte. Aquí adentro existen unas celdas. Por eso que yo digo que cuando se maneja, se maneja en forma gradual. Aquí adentro van un montón de celdas, de esta manera, que son como cuadritos, así. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en corto y largo plazo. Esta celda, así que se van llenando. Entonces, para un lado, va el TPS, RPM. Recuerden que siempre están midiendo dos cosas. Una para lo que va para acá y lo que va para acá. Son dos lecturas que se van a tomar. Para este lado viene el TPS, cuánto estoy abriendo y la carga del motor. Después vamos a hablar qué es carga del motor. Y para este lado estamos leyendo las RPM. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero crear RPM? Para yo crear RPM, se necesita que a fuerza yo tenga que acelerar. Para yo crear RPM, me voy a borrar este. Voy a hacer algo diferente. Lo que ellos hablan es la parte mínima. Esta va a ser como el TPS cerrado y aquí va a ser como 650 RPM. Es la primera celda. Entonces, esa es una celda que tiene guardado una memoria de esa condición en largo plazo. Ahora yo acelero un poquito y las RPM suben. Cambié a celda de 750 y cambié a TPS y a carga el motor y así vamos para arriba. Por eso es que se pide que vayamos haciendo de esta forma, lineal, así. Las pruebas. ¿Por qué? Porque queremos pasar por todos los rangos de RPM de carga del motor para ir pasando por toda la celda que están guardadas. Entonces, esto que les voy a mencionar es específico a los sistemas MAF. Para determinar una fuga de vacío, se determina en esta parte baja, en la parte baja. como tal vez hasta unas 2500 RPM, con una carga, poca carga. O sea, 30%, arriba de 30%. Vamos a suponer que yo aquí ya comencé en... Tenía una compensación de 25% total. Un 25% en carga mínima, en marcha mínima. Yo empecé a acelerar a 2500 RPM y ahora ya tengo 12. O sea, bajó. Se redució. O sea, yo fui pasando más RPM. Más RPM para este lado y más TPS para este lado y carga. Entonces, cuando esto ocurre, que yo acelero y el fuel trim se viene para abajo. Estaba hablando del sistema MAF. Esto es fuga de vacío. Está corriendo pobre, está corriendo pobre por vacío. Y ahorita les voy a explicar con la mariposa aceleración y cómo funciona todo eso. Pero esa es una forma de determinar si está corriendo pobre de mezcla por mucho aire o por combustible. O porque no hay suficiente combustible. Si este carro estuviera corriendo, digamos, 5%. Voy a cambiar el color de este. Si me estuviera corriendo en 5% en ralenti y cuando yo acelero me llega a 25%, ¿Sería problema de aire o de combustible entonces? De combustible. De combustible. De combustible. El aire, cuando está elevado los ajustes en ralenti, cuando tiene problema de aire. Y cuando acelera se mejoran. Y los de combustible es lo opuesto. Cuando pueden estar buenos en ralenti y cuando yo voy acelerando se va poniendo peor, 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 peor. ¿Por qué será eso? ¿Por qué se pone peor? Porque le falta combustible. No, pero ¿por qué no afecta en ralenti y si afecta cuando vas acelerando? ¿Cuál es la diferencia? No hay demanda de combustible. No hay demanda de combustible. O sea, si yo tengo una bomba mala, mala de presión, puede estar buena en ralenti. ¿Pero cuánto estoy abriendo los inyectores? 1.5 milisegundos, lo mínimo posible. O sea, esa presión y ese volumen es suficiente. Pero cuando yo empiezo a acelerar, ahora yo empiezo a demandar presión y volumen. Abro más los inyectores y se va cayendo. Y ahí tiene que ir compensando más la computadora. En este caso, no estamos diciendo que es la bomba de combustible. Es relacionado a combustible. Y ahorita van a ver por qué, cuando les de los ejemplos. Por qué razón estoy diciendo que es relacionado a combustible. Ok. Un poco cruzada, pero... No, ahí está, ahí está. Ahí se ve, ahí se ve. No, no, ahí se ve. A ver, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Ve que la luz nos está diciendo primero que está off. O sea, eso significa que la computadora no la ha comandado que esté encendida. O sea, si hubiera un código dijera on. Ok. DTC cero. Esta parte es la parte crítica. Lo, 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 lo rednet complete. Ok. Tiene siete. Más inspección. Pero este dice uno incompleto. O sea, aquí hay mano negra que han metido aquí. Eso significa que alguien ha trabajado en este carro. Sí. Tiene veintiún, veintiún datos trae, veintiún piezas de información trae. La data stream. Ok. Ahora bien, este es el tipo de protocolo de comunicación que trae. El ISO 91422. Ok. Y estos son un modo genérico. Aquí trae los nueve modos que traen. El modo, ahorita vamos a buscar el modo, este, bueno, no es familiarizado con los monitores. Van a ver aquí, que queremos que todo diga ready, ready. Ready. No su poder está bien, porque ese no existe para este. Pero no ready, este, ese sistema puede tener un problema, pero no lo estamos viendo porque no lo hemos hecho el examen, no lo hemos hecho la prueba. Y eso es importante comentárselo al cliente, porque si no, estamos agarrando un comeback que no es de nosotros después. Ok. Ahora bien. Data stream. Red link down, arriba. El segundo. Vamos a poner, vamos a seleccionar porque no queremos, no queremos reducir demasiado. Ok, recuerden, este va a ser los gramos por segundo. Este va a ser la carga del motor. Las RPM, el estado del control de combustible. ¿En qué está? Close loop, open loop, fold, todo ese tipo de cosas. Ok. Fuel system 2, no lo voy a poner porque es de cuatro cilindros y me va a decir que no es aplicable para este carro. El avance de la chispa en este, para esto no me interesa mucho. Intake manifold absolute. Este aparece aquí, miren, en la presión del manifold. Pero ahorita vamos a aplicar porque este tiene MAF y MAP. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ese es de la EGR? Sí. Ok, corto y largo plazo. Oh, ok. Aquí viene este que les decía a mí. Shorter fuel trim, banco 1, sensor 1. Ok. Shorter trim, banco 1. Ok. Déjenme ver dónde está el long term, dónde está el long term. Ok. Pero si observa, déjenme ver, ¿hay otro long term o solo uno? Long term trim, banco 1. Short term trim, banco 1. Pero observe este que dice, short term, fuel trim, banco 1, sensor 1. No. El banco 1. Yo nunca pongo esos. Este es, mira. Este es el que te digo cuando compensa después del catalizador. Banco 1, sensor 2. Ok. Ok. Ese cuando viene, lo vamos a poner ahorita. No sé si van a caber en una sola página. Pues sí. Sí, sí. Ah, pero está de lado. No, porque está de lado, por eso tiene dos páginas. Pero vamos a ver la relación que existe después entre ellos. Ok. Muchas personas cuando ven esto en rojo dicen, oh, ahí hay un problema. Porque está en rojo. Es que está apagado. Lo que pasa es que el fabricante puso los valores estándar en ralenti, que quiere que esté entre 2 a 6. Supuestamente para el scanner. Pero eso no significa que este esté malo. O sea, estamos en una condición que no está cumpliendo con los valores que ellos pusieron de ahí de prefabricación. Ok. Ah, déjame ver una cosa aquí. Ok. Entonces, si ven que el valor del master flow sensor está en 0.310. O sea, no está en cero. Ok. ¿Ese valor qué? ¿Voltaje o qué estamos viendo ahí? Al lado derecho siempre nos van a decir el tipo de unidad que estamos leyendo. Gramos. Gramos por segundo. Carga calculada. ¿Qué? Porcentaje. RPM. ¿Qué? ¿Cómo está el estado aquí? OL. Open loop. ¿Qué? 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 ¿Cómo está la presión del manífo? En las notáritas, sí. 14.64. ¿Qué? PSI. ¿Qué estamos leyendo? Presión absoluta de la presión barométrica. ¿Qué? Corto y largo plazo. ¿Qué? Si ven que aquí le ponen los fabricantes esto porque la gran mayoría son estos. miren los porcentajes. Negativo 25 y positivo 25. Pero en realidad la mayoría están en 20. No quieren que pase de 20 en mezcla rica. Y la mayoría sí es 25 en esto. Pero no son valores estándar. Si ve que este, el long term, tiene más ventana. Si ve que tiene 25 y este tiene 15. Ok. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a arrancar. Y vamos a empezar a crear cierta falla. Observen este. Este. No, es que no puedo ver en uno solo. Quería ver al momento que entrara en open loop. Bueno. Me va a dar tiempo. ¿Que lo arranque alguien ahí, por favor? Sincerada, hay que acelerarle ahorita en fondo. Ahí no perdió conexión. No, ahí está. Ok. Observen los gramos por segundo. Está alrededor de 8 gramos por segundo. Sigue en rojo. ¿Por qué? Porque se salió de estos estándar, valores estándar. Pero estos son de escender, no son valores reales. Eso no los tenemos que... Ok. Si vemos el long term, no compensa en este. Pero si vean cuánto, cuánto hizo este ahí. ¿Y este en cuánto estaba? 14.6. Ahora estamos en 5. Ok. ¿Si vieron este cómo empezó allí? El short term. ¿Ven cómo comenzó allí? ¿Por qué? Porque ya entró en close loop. O sea, él no puede empezar a compensar mientras que no esté. Ok. Ahí está compensando, miren. Ok. A ver que esto, la carga calculada es 31%. Pero, esto ya está un poquito acelerado. Ahí está ya. Ahí tiene que bajar. Ahí está, miren. 5.9. Ahí está, miren. 5.9. Ahí está, miren. 5.9. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí está. Pero las RPM todavía, miren, estamos bastante elevados, miren. O sea, este es un poquito menos. Ok. Aquí, este motor es qué es? ¿1.g? 1.6. 1.6. Entonces, ahí debiéramos de tener los gramos por segundo alrededor de... 2. Sí, pero observa cómo va bajando porque está calentando. Ajá. O sea, ahí va para abajo. Va para abajo. Recuerda que eso tiene que ser ya una temperatura... Ya bien caliente. Ya bien caliente. Y todo bien armado. O sea, si te fijas, esos van a venir para abajo. Mira cómo van para abajo. 3.4. Y así va. Mira la RPM, 800. O sea, va bajando. O sea, eso tiene que ser ya con temperatura normal. Mira este. La carga va para abajo también. Ok. Ahora bien. La presión del manifold, 14.6 menos 5.6, quedan 10. 10 PSI. 10 PSI por 2 pulgadas de mercurio, 20. Es el vacío que tenemos, 20 pulgadas de mercurio. 20 pulgadas de mercurio. Sí. Es el vacío que tenemos. Es la diferencia. A ver, a mí empecé esa matemática otra vez, por favor. ¿Qué dije? La dijiste muy rápido. No, es que estaba a 14.6. Ok. Estaba a 14.6. 14.6. Y ahora ya estamos a 5.6. 14.6. Y entonces nos quedan 10, la diferencia. O 9. O ¿cuánto quedan? 14.6. 9. 9 quedan, si 9. Más o menos. 14.6 más. Menos 5.6. Menos 5.6. 9. 9. 9 por 2, 18 pulgadas de mercurio que tenemos de vacío. De vacío. El por 2 es una regla para convertirlo a pulgadas de mercurio. Si tuviera un líquido aquí de vacío, tuviera más, sería más el número de 17. Lo que ahorita lo vamos a hacer. 18. ¿Cuál es la razón por qué tiene MAF y MAP? ¿Por qué ponen MAF y MAP, los dos? ¿Por qué no solo uno? Si, la compañía Chrysler nunca ha ocupado un MAF sensor. Puro MAF. No le gusta el MAF Chrysler. Fíjate que esos, los motores que son abajo del 3.0, se quedan un poquito arribita los gramos por segundo. Si ve cómo está este todavía, está algo elevado, los gramos por segundo está como al doble, casi un poquito arriba. Entonces, esa regla aplica más como bastante a los motores de 3.0 para arriba, que es bastante más segura. Entonces, en estos casi siempre andan un poquito arriba, aunque este... Ok. Ustedes van a poner atención a este y a este. Estos dos? El foot pressure. Debo crear una fuga de vacío, ok? Un foot pressure. Cuál va a reaccionar primero? Short term y long term? Short term o long term. Short term. Ahí está en el medio. Es que estos... estos se ponen bien duras el tiempoahahaha. Marcia Carlson. Ok, entonces le voy a repetir otra vez aquí, el sensor de flujo de aire está midiendo la cantidad de aire que está entrando, que está fluyendo, hay un sensor de flujo de aire en común para dos bancos, el motor está construido de una manera mecánicamente igual entre un banco a otro, por lo tanto si está en sincronía de tiempo y todo, él debería de inhalar la misma cantidad de aire, el aire viene, entra, aquí debería entrar la misma cantidad de aire que aquí, pero en este caso los fuel trends están negativos en este banco 2, negativo 20, positivo 20 en el banco 1, entonces este catalizador está obstruido, si el aire no puede entrar no puede salir, motor una bomba de aire, inhala, comprime y exhala, como no puede exhalar no puede entrar el aire y se regresa y eso que se regresa se viene de extra para acá y este termina pobre y este termina rico, entonces siempre vamos a sospechar de catalizador tapado el que tiene números negativos, ese es el que sospecha de problema tapado entre 6 cilindros o 8 cilindros, por eso me estaba preguntando ayer el colega el amigo ayer que como detectaba un catalizador tapado salió porque si pierde fuerza el carro y yo acelero que te indica esto que está corriendo rico, entonces cuando yo tengo un carro que tiene catalizador tapado de 4 cilindros y acelero fuerte y voy viendo los sensores de oxígeno, dan full reach, completamente rico, pero la potencia está, y un catalizador tapado, la característica que tiene cuando uno acelera es que uno va acelerando y las RPM se van creando súper lentas, 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 porque recuerda que esa presión de aire que debería salir la está regresando para admisión, el sensor de temperatura si está en la admisión, el IAT es un buen sistema para ser diagnóstico, ya que en un sistema en buen estado el sensor IAT tendría que mantenerse a los mismos grados o subir, porque está fluyendo aire que lo está enfriando, pero que pasa si este viene, perdón, ese se tendría que mantener o bajar porque se está enfriando, que en buen estado, porque está fluyendo el aire, que lo está enfriando, pero si encuentra un 4 cilindros tapado se sube la temperatura, ¿por qué?, porque el escape, en vez de salir, la regresó esa temperatura caliente de admisión, entonces los sensores, los mismos sensores que tiene el vehículo, así hace la computadora, con un sensor identifica un problema de un lado a otro, porque un sensor, todos los sensores miden una condición física, o sea, hay una condición física que están midiendo, por ejemplo, el sensor de flujo de aire está convirtiendo una masa de aire físico, el aire que está fluyendo en voltaje, ese voltaje fue que cambió, la computadora lo convirtió a valores de gramos por segundo, si yo hablo de un sensor, de un IAT, en el manifiesto de admisión, estamos hablando de que es un termómetro prácticamente, está determinando la temperatura del aire, ¿cómo está el aire?, en otro momento, ok, él va a variar su voltaje de acuerdo al aire, frío o caliente, si es un negativo coeficiencia, su voltaje va hacia abajo, conforme se va enfriando, conforme va calentando, perdón, va para abajo, entonces, ese voltaje, la computadora tiene una tabla, cuando ellos hacen un componente mecánico, lo calibran eléctricamente, esto contra esto, los dos, por eso que son los TSB a veces que dicen que hay que programar una computadora, porque ellos se equivocaron en la tabla, y no importa que nosotros cambiemos 15 o 20 sensores, si la tabla eléctricamente está mala, y es el problema que pasa con Nissan como el 2010 hasta el 2016, que tiene el Nissan Sentra, el Altima, que la calibración del MAF Airflow Sensor está mala dentro de la computadora, entonces la reparación es recalibrar la computadora, o sea, si no importa cuánto MAF Airflow Sensor tenga yo, como del 2010 al 2016 tienen TSB de reprogramar computadora para MAF Airflow Sensor, Nissan, Altima y Sentra, entonces, por eso en los carros nuevos es bien importante siempre verificar por TSB de falla, ok, de cada una de las fallas, yo creo que este lo voy a poner allá atrás para que llegue el sonido, oh, ok, antes de eso, ok, antes de eso le voy a hacer una, una, le voy a hacer aquí algo, que vamos hacer una. un ejercicio, airfield radio, que dijimos que era airfield radio? la cantidad de aire que estamos midiendo y la vamos a mezclar contra la cantidad de combustible, 14.7 partes de aire por una de combustible, mezcla ideal, mezcla perfecta, si esta pobre se va a ir arriba el 14, ya no van a ser 14, vamos a poner 17, 17 partes de aire por una de combustible, si esta rico vamos a poner 11 partes de aire por una de combustible, a eso le llaman airfield radio, esa es la mezcla que estamos haciendo de aire a combustible, la suma de esta mezcla le llaman lambda, aquí está el lambda, lambda 1, lambda 1, AF, airfield radio, que es 14, a 1, 14.7 a 1, la mezcla, y en lambda perfecto es 1, 1 es perfecto, cualquier cosa que baje de 1 o suba, si baja que es mezcla rica o mezcla pobre, rica, no para abajo, es rico, si yo tengo un lambda de 0.85, ¿cuánto por ciento estoy corriendo rico? 15%, la diferencia a 1, ok, ahorita lo van a ver, nomás lo estoy mostrando aquí porque aquí yo lo voy a simular aquí para que lo vean, ok, lo que quiero a ustedes que vean es la relación que existe, aquí en el sensor este, ante el catalizador, banco 1, sensor 1, banco 1, sensor 2, después del catalizador, los ajustes de control de combustible van a estar aquí, corto plazo, largo plazo, de acuerdo a como estos estén reportando, la computadora va a quitar o a poner pulso inyección, porcentaje, ¿qué es lo que va a hacer el pulso inyección? reducirse, aumentar en este caso para acá, sería en qué, si aumentamos el pulso que estamos tratando de hacer, incrementar el pulso, ¿qué tratamos de hacer? Enriquecer la mezcla, hacer que abran más los inyectores, que inyecten más, está respondiendo a una mezcla, a una condición del motor de mezcla pobre, queremos poner más combustible para llegar a la mezcla, si este se viene reduciendo, estaríamos tratando de reducir el pulso inyección, en respuesta a una mezcla rica, ok, ahorita van a ver esto, ¿qué es lo que voy a hacer aquí primero? ahí estamos en control, no hay compensación, todo está perfecto, ok, la computadora no está, él está flutuando, está flutuando entre mezcla pobre y mezcla rica el sensor de oxígeno, ok, antes del catalizador, ok, este, ahora bien, vamos a crear una mezcla pobre, si la mezcla está pobre, ¿qué va a leer este sensor? ¿se va a quedar abajo o arriba? abajo, ok, no estamos anticipando, si la computadora, este le reporta a la computadora que la mezcla está pobre, ¿cuál es la acción que va a tomar la computadora con los ajustes de combustible? va a agregar, ¿y el pulso inyección qué tiene que hacer? se va a abrir, ok, vamos aquí, vamos a crear una mezcla, vamos a hacer esto, ok, estamos pobres de mezcla, la computadora va compensando y el pulso se va abriendo, estamos abriendo, 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 la computadora está agregando, 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 hasta que haga ciclar esto, ok, el corto plazo responde primero, es como si le creáramos una fuga de vacío, una fuga de vacío, ok, el pulso inyección, ok, ahora ya con este nivel de compensación, la computadora logró volver a hacer funcionar este, pero, no contamina pero gasta mucha gasolina, está compensando un 41%, ok, observen una cosa, el lambda lo logró llegar a 1, o sea, siempre lo logró llegar a 1, la mezcla de 14.7 a 1 está bien, pero está trabajando súper fuerte, está trabajando overtime ahorita para hacer eso, con ese 41%, ok, observen la mezcla aquí como estoy, 9, 1, súper rico, el lambda está a .67, o sea, esto es como casi 30 y algo por ciento rico, ve, rico, ok, miren aquí está rico, rico de mezcla, vamos a reducir el pulso inyección, vamos a mandar aquí este y reducimos el pulso inyección, porque la mezcla está aquí, ahorita lo va a empezar, ahí va para arriba, hasta que llegue este cerca de 1 y 14 puntos y algo, va a empezar a ciclar este, observen estos dos, pulso inyección, ahí va, ok, ya llegó casi a 1, a lambda 1, que es el trabajo de la computadora, mantenerlo la mezcla ideal, por eso está compensando, ahora bien, este ya está ciclando, ya está funcionando, pero aquí cuánto tenemos, estamos reduciendo el 20% y aquí estamos reduciendo otra parte, o sea, tenemos una reducción para lograr hacer eso, con esa compensación, se logró llegar otra vez a lambda 1 y a 14.71, la mezcla ideal, 14.7 partes de aire, por una, pobre, 19 partes de aire, por una, súper pobre, lambda, 33%, 1.33, si ven que cuando está pobre se va para arriba, cuando está rico se va para abajo, ve, está encendida, abriendo el, este es el manual que usamos en su parque de diálogo, y esta máquina es rápidamente militar, porque es para el sistema evaporativo, es para los otros temas, pero este es el que yo uso, ahora venimos, y lo que tengo aquí que, el sistema de escape tiene que ser un sistema sellado también, la única manera que esta prueba es efectiva, es haciéndolo con el motor frío, totalmente frío, porque si el escape está un poquito medio calientito, se come el humo del escape, el humo que yo es de la máquina, entonces aunque existe una fuga no lo voy a ver, porque se lo absorbe, por eso tiene que ser en frío, y como tiene doble escape, el otro lo he sellado, lo he sellado aquí, trabajar uno solo a veces es complicado, porque yo esta falla, no la podía agarrar, vino un colega, y ya me empezó a preguntar cómo estás aquí, le dije yo que esto, 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 y en lo que estábamos platicando yo arranqué el carro y me dijo, hey espérate, espérate, cuando lo arrancaste oí como que hizo fuga el escape, al momento que lo arrancaste, apágalo, no sé si se va a oír aquí, no sé si la cámara lo va a alcanzar a recoger, pero él agarró ese, después de que él me dijo, se escucha, y entonces yo le puse atención y si se escuchaba, solo al momento que arrancaba, un trrr, como el escape, ya no hay más espacio para sticker aquí. Besides ese es el humo, ahorita le puedo enseñar por bajo, miren, viene el escape, lo estoy poniendo en el escape el lumen, el sistema en buen estado no tiene que haber fuga, estamos buscando que no haya fuga, digamos lo pusimos desde atrás, está un catalizador, ya cuando está el catalizador, del catalizador para acá ya no queremos, del sensor de oxígeno para el motor ya no queremos fuga, de aquí en los silenciadores si es normal que fuguen porque ellos le dejan unos agujeritos para que goteen agua, entonces allí, pero eso ya está después de los sensoros de oxígeno, eso ya no me afectaría en nada, yo estaba tirando con la pistolita ahí para ver determinar de dónde salía el punto específico, porque el humo pues se hacía demasiado rapidito de esa unión ahí salía, de aquí salía así, pero en este caso no se miraba nada negro aquí, nada, o sea al ojo no se miraba, cuando lo arrancaba nomás, al momento que lo arrancaba hacía como un, se escuchaba medio, de ahí para allá aunque lo acelerara no se oía entonces como era en el mánifo, el sensor ante el catalizador y el de después los dos recogían que estaba pobre de mezcla, entonces los sensores si estaban reportando correcto que había aire extra, pero no saben de dónde viene, si es del motor o de fuga por todos lados tenían esos lados allí los interesados en tomar la clase en Las Vegas de FuelTrim este 26 de febrero contactarme en mi correo electrónico y las suscripciones están abiertas gracias, recuerden este solo fue un resumen, la clase tiene mucho contenido bueno, muchas gracias por visitar el canal vamos a ver el video